¡Hola! Weirdos y weirdas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Seth? Bienvenidos un día más a mi cueva, Seth. Bienvenidos un día más a Videoclub Weird. Hoy os voy a deleitar con un vídeo editado dedicado a compras, a compras en VHS y algún toque literario, incluso comiquero. La primera peli que os voy a enseñar, la primera compra en VHS que os voy a enseñar, pues es una peli que, bueno, que si no es la mejor película de Casas Encantadas, yo creo que estaría en lo más alto del top de mucha gente. Y esa no es otra que The Changeling, aquí titulada como Al final de la escalera. Mirad qué caja más gordita, la verdad es que huele como los ángeles. The Changeling, al final de la escalera, una película dirigida por un tal Peter Medak, un tipo que la verdad es que no es que tenga una filmografía para tirar cohetes. De hecho, casi os destacaría después de este, al final de la escalera, pues la segunda entrega de la franquicia Species. Esa franquicia, esa saga de la señorita, bueno, señora Natasha Henstrich, o como se pronuncie, que andaba en canicas prácticamente cuando tenía forma humana. Cuando no, pues tenía forma de alienígena diseñado por H.R. Giger. El caso es que este, The Changeling, esté al final de la escalera, teóricamente basada en hechos reales, en presuntos hechos reales, en digamos que sucesos paranormales que le ocurrieron a un tal Russell Hunter, un tipo que era compositor, que, bueno, pues que se mudó a una casa cercana a un cementerio, concretamente al cementerio Project Hill en Washington DC. Y que durante dos años, los dos años que vivió ahí, pues el tipo fue testigo de, pues, anomalías paranormales, sobrenaturales, ¿no?, vividas en primera persona. Esta era una casa que encontró muy barata, una medium amiga suya le dijo que esa casa no quería ser habitada y, bueno, pues todo lo que ocurrió durante esos dos años se convirtieron después en guía, ¿no?, para ese guión, para una película, ¿no?, para esta película, al final de la escalera, que dirigiría este Peter Medak y que estaría protagonizada por el protagonista de Patton, George C. Scott, película por la cual Patton, no al final de la escalera, ganó un Oscar, este buen señor, y que cuenta la historia un tal John Russell, ese Russell no es, no es baladín, no es coincidencia, que es un compositor también, ¿no?, que acaba de perder, trágicamente, en un accidente de coche, pues a su familia, a su mujer, a su esposa y a su hija. Este hombre, este John Russell, se muda a una casa, una casa que también encuentra barata, y, bueno, pues él quiere estar ahí tranquilo para componer su música, cuando, bueno, pues es testigo también de fenómenos paranormales. Hay una entidad sobrenatural que intenta comunicarse con él y que él piensa que es un niño, por lo que él cree que es su hija, recientemente fallecida, que quiere comunicarse con él desde el más allá. Aunque, no os voy a contar la película, es una película del 1980, la verdad es que ha prescrito los dos spoilers, pero creo que, si no la habéis visto, os la recomiendo que la veáis porque me parece, me parece muy chula, no la quiero destripar, pero sí que es cierto que, ahondando un poco más, rascando un poco más, descubre, pues, un secreto mucho más aterrador, mucho más oscuro, mucho más, mucho más chungo, ¿no?, que esconde en las paredes de esa casa. Ahí os lo dejo. La verdad es que, lejos de los efectismos de películas como Amityville, que era un poco anterior, o la posterior Porter Gaze, que estaba repleta de efectos especiales de la Amblin, este hombre, este Peter Medak, pues, nos presenta una peli que te va metiendo el canguelo poco a poco. Y es una película, pues, lóbrega, elegante, sobria, y capaz de meterte, pues eso, de meterte el miedo en el cuerpo, pues, con una tecla de piano que suena a destiempo, o con esa famosa pelotita, ¿no?, que baja escalón a escalón las escaleras de la casa de este John Russell. Al final de la escalera, hay que dar la recomendación. Si no la habéis visto, yo creo que deberíais, deberíais verla ya. No sé qué estáis haciendo. No nos movemos de 1980, puesto que de ese mismo año, es esta nuestra película que os enseño ahora, que suele siempre comentar, se suele salir siempre mencionada cuando se suele hablar del depredador, ¿no?, de John McTiernan, ¿no? Me estoy refiriendo a este Without Warning, The Run Sin Avisar, de Raydon Clark. Un tipo dedicado al cine de explotación, al menos en sus años previos a esta cinta, y que, bueno, que tampoco es que tenga una filmografía muy destacada. Por lo que he estado mirando de su filmografía en IMDb, pues, ostenta el honor de haber participado en la guerra de lambadas, ¿no?, de los primitos de la cano, de Joran Globus y de Menaen Golan, cuando ambos se separaron e hicieron, pues, una peli, una peli dedicada a la lambada, cada uno en su productora. Pero, bueno, este Without Warning, este Llegan Sin Avisar, pues, es una simpática serie de que nada tiene que ver, en lo que a caridad se refiere, con ese depredador de John McTiernan, que es magnífico, yo creo que es insuperable. Aunque también tiene en común la participación de Kevin Peter Hall, aquel que se puso el traje de Yauja, ¿no?, de Predator, ¿no?, en la peli del Choache, y que, bueno, pues, que aquí también está debajo de la portada de esta película, ya es un spoiler en sí mismo, o sea, porque directamente durante todo el metraje juegan al despiste de quién es el asesino de la película, puesto que la película tiene una especie de estructura de slasher bastante marcada, puesto que en estos momentos el cine slasher es el que pegaba, era el que molaba, ¿no?, y esto no deja de ser un slasher, y no dejaba de ser un slasher con final sorpresa, en el cual, pues, aparecía, no es un spoiler, porque ya os digo, la portada es un spoiler, pues, este ser venido del espacio y que debajo, pues, toda, pues, la parafernalia, ¿no?, se disfraza esos prostéticos de látex, creados por Greg Cannon, pues, estaba Kevin Peter Hall. Una película barata, por lo que he podido indagar, que costó unos 150.000 dólares, dentro del casting, bueno, dentro de los créditos, me llama la atención el nombre de Dean Candy, ¿no?, el colega de John Carpenter, director de fotografía de la noche de Halloween y de otras películas del maestro, así como, bueno, luego ya director de fotografía de grandes pelis como Regreso al Futuro o Parque Jurásico. El tema es que también vemos, como no podía ser en este tipo de pelis de explotación, pues, actores, no hombres, de, nombres de actores, ¿no?, ya, pues, de capa caída en esos momentos, como Cameron Mitchell, como Martin Landau o Jack Palance, Jack Palance antes de ganar un Oscar. El caso es que, bueno, además estos dos, Martin Landau y Jack Palance debían venir en pack, puesto que dos años después del estreno de esta película aparecían también los dos, haciendo personajes similares, sobre todo Landau, en Alone in the Dark, solo es en la oscuridad de Jack Shoulder, un slasher también bastante, bastante majo. Y esta película, como os digo, tiene, pues eso, tiene una estructura de slasher, empieza, ¿no?, con un body count, ¿no?, con este ser asesinando a un padre y a un hijo que están de caza, ¿no?, porque esto transcurre en América, no sé si profunda, pero sí que en América rural, ¿no?, y luego nos presentan, pues, a cuatro jovencitos, ¿no?, entre ellos, pues, un jovencísimo David Caruso, con Carusa de ser más mayor que cuando hacía de Horacio en CSI, y la participación también de Lynn Tale, que si queréis ponerle cara, pues es esta señorita que, al final de humanoides del abismo, pues, sufre el parto, tiene un parto, ¿no?, y da a luz a una criatura abisal. Pero bueno, como os digo, tiene elementos de slasher, como, pues, estos jovencitos que se van a un lago en un entorno teóricamente hostil, no es natural para ellos, ¿no? Hay visión subjetiva del asesino, puesto que se juega un poco al despiste, ¿no?, se juega un poco con el misterio de quién puede ser este asesino, que no deja de ser, pues, un cazador venido de las estrellas, con una pinta de alienígena muy, muy cincuentas, ¿no? Y como particularidad, así como el depredador de Mac Tierman tenía sus armas, que eran como armas blancas, muy tribales, ¿no?, este bicho lanza una especie de discos orgánicos muy, muy David Cronenberg, en algún vídeo, si no me equivoco, en la crítica que le hacen en Flickieame Deluxe, es, las denominan como mini pizzas, pero sí, son como unas mini pizzas, ¿no?, que cuando se pegan a la presa, ¿no?, son como sanguijuelas, ¿no?, les van chupando la vida, hasta darles muerte. Pero bueno, llegan sin avisar, una película bastante, bastante entretenida, bastante, bastante maja, nada que ver con al final de la escalera, pero bueno, es bastante, bastante simpática, y muy lejos en lo que a calidad se refiere de Depredador, de John Mac Tiernan, que es sublime. Y no nos movemos de 1980. 1980. Ese año, aunque esta tiene truco, porque esta película es una, es un montaje americanizando un producto venido del País del Sol Naciente, de una serie de samuráis basada en un manga. Pero antes de ponerme a hablar de esta peli, de comentaros esta peli, para introducirla un poco, y si me permitís, una anécdota de Abuelo Cebolleta, de Abuelo Weird. En 2003, yo recuerdo haber ido a ver Kill Bill Vol. 1 al cine, con un ejemplar del número 1 de El Lobo Solitario y su Cachorro, que la editorial Planeta comenzó a editar en esas fechas. Yo conocía el manga básicamente por las portadas de Frank Miller, y porque en el cómic de Usai y Yojimbo había una especie de parodia del personaje, que si no me equivoco era una cabra, que también iba con su hijo en un cochecito lleno de armas. Y un año después, cuando se estrenó el volumen 2 de Kill Bill, cuando Uma Thurman llega a la hacienda donde se aloja a Bill y descubre que allí está su hija, la hija de ambos, pues hay un momento en el que la niña le pregunta a su madre si quiere ver una peli con ella antes de irse a dormir. Y la película que elige es este Shogun Assassin, Samurai, Espada y Sortilegio, como se la tituló aquí en España. Y esto no deja de ser un montaje estrenado en Estados Unidos en 1980 de la mano de la New World Pictures de Roger Corman, pues un montaje de las dos primeras películas de seis que hay de El Lobo Solitario y su cachorro en Japón. Una serie clásica setentera protagonizada por el actor Tomisaburo Wakayama. Lo he dicho bien, ¿no? Bueno, es un remontaje de los dos primeros episodios de la mano del director Robert Houston, ¿no? De hecho, creo que, como os he comentado, son seis películas en Japón y este hombre compró los derechos de las dos primeras y metió 11 minutos de la primera peli y 70 de la segunda. Con lo que, bueno, es una película un poco confusa, pero la verdad es que es súper disfrutable. Además, recordemos que en esa época en Estados Unidos empezaba a forjarse una moda de samuráis y ninjas, ¿no? De hecho, la miniserie Shogun empezó a emitirse en las mismas fechas que se lanzó esta peli, con lo que esto venía un poco, pues, aprovechar el rebufo, ¿no? Aprovechar la moda, ¿no? Una táctica, una metodología muy Corman, ¿no? Y en este montaje de Robert Houston, a diferencia de las pelis japonesas, pues, metió la voz de Daigoro, que la puso el actor Jivan Evans, que actuaba como narrador. Así, pues, un poco, daba como un poco de conciencia, ¿no? Al resultado final y suavizaba un poquito la peli. Aunque, bueno, lo cierto es que no se corta un pelo a la hora de meter, pues, la violencia, miembros decenados, cabezas cortadas a katanazos, ¿no? De la que hace gala, de la que hace gala la serie, ¿no? De El Lobo Solitario. Para el que no haya leído el manga o no haya visto la peli, bueno, pues, El Lobo Solitario y su cachorro cuenta la triste historia de Itogami, un tipo que era, pues, un asistente de sepukus, ¿no? Y sepukus, los suicidios, estos rituales japoneses para conservar el honor, ¿no? Del señor al cual le tienen que cortar el melón. Pues, bueno, es la triste historia de este hombre, ¿no? Al que se le acusa de traición. Falsamente, una noche, al tipo, lo atacan en su casa, matan a todos sus sirvientes, a su esposa, y decide, pues, emprender un camino de venganza. No hay que más remedio que ir acompañado de su hijo, puesto que su hijo le ha elegido a su hijo, ¿no? Su hijo le ha elegido una pelota o una espada. Y el niño, bueno, pues, elige la espada, no sé si consciente o inconscientemente, y, bueno, pues, va acompañado por este camino hacia el infierno, ¿no? Acompañando a su padre, ¿no? Que actuará como un ronin, ¿no? Como un mercenario, ¿no? Como alquilar a su espada, pero, bueno, también encaminado, ¿no? A vengarse de aquellos que le hicieron caer en desgracia. La verdad es que el manga de Kazuko, y de Goseki Kojima está bastante, bastante guapo. Si no lo habéis leído, os lo recomiendo. Y también os recomiendo este Shogun Assassin. Aunque lo que sí que os recomiendo, y esto lamentablemente creo que en nuestro país no está editada, es la serie de seis películas, ¿no? Del personaje, que estas sí que están todas guapas. Ojalá algún día alguien se digne. Avanzamos un poquito a 1985. Una película de la cual ya he hablado. Hablé en el directo de películas que se llamaban igual, que hicimos en el canal de Roberto, en estos otros rollos. Y no es otra que una película de Sean Cunningham, digamos que artífice, ¿no? Creador de esa franquicia de éxito en los 80. Y que, bueno, espero que una vez ya finalizado todo ese periplo judicial que tuvo con el personaje de Jason y la franquicia de Viernes 13, ¿no? Pues siga viendo películas. Pero, bueno, una película de estas desconocidas de Sean Cunningham, como al menos de las más olvidadas. Y la verdad es que, como comenté en el canal de Roberto, a mí me mola mogollón, puesto que combina por un lado, pues el ambiente estudiantil, ¿no? Tipo curso 1984 de Mark Lester. Y por otro lado, se acaba convirtiéndose en perros de paja. Esta es La Gran Revancha, The New Kids, de Sean Cunningham. El caso es que La Gran Revancha, bueno, me encanta la carátula de La Gran Revancha. La película me enrolla mucho, pero La Gran Revancha es que me flipa. Y La Gran Revancha, pues cuenta la historia de dos hermanos que de la noche a la mañana se quedan huérfanos. Son dos hermanos que no sé si son mellizos, si son gemelos, no sé, es chico y chica. Ella es Lori Lowlin, la tía Becky, ¿no?, de Padres Forzosos. Y él es un tal Shannon Presby, que por lo visto, pues dejó muy pronto su carrera como actor debido a, pues eso, a movidas con drogas y otras sustancias. El caso es que estos dos hermanos son los hijos de un alto cargo, de un alto militar, ¿no?, que los entrena día a día, ¿no?, duramente, ¿no? Los educa en la cultura del esfuerzo, ¿no? Y, bueno, pues les hace levantarse súper temprano para entrenar, ¿no?, yo qué sé, meterlos en la pista americana y, bueno, fortalecer su alma, su cuerpo y su espíritu. El caso es que, bueno, esté interpretado por Tom Atkins. Tom Atkins, el St. Peter, ¿no?, el detective Rey Cameron, ¿no?, del Terrollema a su Puerta, o el prota de Halloween 3, el Día de la Bruja. Supongo que Tom Atkins fue ahí a cobrar su cheque y ya está, porque aparece, parece muy poco en dos o tres escenas. Pues estos dos hermanos, como digo, de golpe y porrazo, de la noche a la mañana, pues se convierten en huérfanos. Sus padres tienen un accidente de tráfico, y se tienen que ir a Florida a vivir con su tío, que tiene una gasolinera y que vive obsesionado con arreglar, ¿no?, restaurar un parque de atracciones dedicado a la figura de Papá Noel, la figura de Santa Claus. Los chavales, pues, comienzan una nueva vida, muy diferente a la que llevaban, van al instituto y allí, bueno, pues una panda de bullies, una panda de macarras, ¿no?, lideradas por un James Spader rubio platino. Unos bullies que, más que bullies, son unos auténticos desarrapaos, unos auténticos cabronazos. Pues, bueno, se encapricha este James Spader de la chica, ¿no?, de Lori Loughlin, ¿no?, y, bueno, pues ahí comienza la pesadilla, ¿no? Ahí es cuando empiezan un acoso y derribo a los dos hermanos, que acaba, como os digo, pues en un, en un, bueno, en un intento de violación por parte de ellos y luego, posteriormente, de asesinato, ¿no? Pues os digo que el último, el último tercio, el acto final, es prácticamente perros de paja. También aparece por aquí un jovencísimo Eric Stoltz, ¿no?, que debió compaginar este rodaje con el de Musk, ¿no?, antes de meterse de Musk en Regreso al Futuro, antes de que le echaran de Regreso al Futuro. Y también, como curiosidad, el guión es de Stephen Gyllenhaal, ¿no?, el padre de Jack Gyllenhaal y de un tal también Brian Taggart. Brian Taggart que, mirando su ficha en IMDb, pues he descubierto que, bueno, fue guionista de varios capítulos de Uwe, de Dayana, Dayana la lagarta, ¿no?, que comía ratas y conejillos de indias, y gusanos, si no me equivoco. Bueno, también guionista junto a Gary Sherman de Poltergeist 3 y de una película que me enrolla mogollón de George Sepanos Cosmatos, que es de origen desconocido. Esa película que, ahora que la menciono, intentaré pillarme la 9HS. Esa película en la que Peter Weller se enfrenta encarnecidamente a una rata gigante en su casa. De origen desconocido. Pues si no la habéis visto, también os la recomiendo. En 1990, pues veníamos de la Batmanía, la Batmanía nos había pegado fuerte, y de lejos ya teníamos el hype, ¿no? Ya lo veíamos, la veíamos venir de lejos, ¿no? Puesto que unos años antes, excepto que el cómic aquí, posiblemente yo lo descubrí muy posteriormente al visionado de esta película, y muy posteriormente, ¿no? Al, bueno, pues al lanzamiento, ¿no? De la línea de figuras, de los dibujos animados, y bueno, unos masters del universo, puesto que he dicho que es 1990, ¿no? Pero más o menos corren parejos, ¿no? Las suertes de ambas franquicias corren parejas. Y en 1990, pues nos llegó la primera película de las tortugas ninja, ¿no? Tortugas ninja, que, bueno, tiene la curiosidad, ¿no? De que fue un producto por el que nadie apostaba. Puesto que las tortugas ninja, aunque ahora las tengamos súper asimiladas, pues tuvo una suerte, ¿no? Tuvo un recorrido bastante independiente, ¿no? Alejado de lo que consideramos como mainstream, ¿no? Porque esto es una película producida por la Golden Harvest, ¿no? Ahí, al otro lado del mundo, ¿no? En Oriente, en Asia, ¿no? Y distribuida por New Line Cinema, que fue la única distribuidora que, pues eso, que quiso poner, bueno, que apostó por este proyecto, ¿no? Un proyecto que venía, pues, precedido, ¿no? Por ese fiasco que fue Masters del Universo, de la... Claro, aquí no está la Canon. Pero bueno, sí que es cierto que, claro, corrían parejos, ¿no? Era una línea de juguetes con una serie de animación de éxito que no dejaban de ser también anuncios de 20 minutos para que los niños compraban muñecos y que, bueno, pues que acabaron siendo película. Lo que pasa es que esta película está bien hecha, está bien hecha. No quiero decir que Masters del Universo, ¿no? Ya sabéis, tenéis un vídeo de estos súper antiguos y añejos, pero Masters del Universo tuvo sus problemas con el presupuesto, con los productores y tal, y Tortugas Ninja, que tampoco es que fuera muy holgada de dineros, ¿no? Posiblemente, prácticamente el presupuesto seguramente se lo gastaron en los animatrónicos y los disfraces de las tortugas, ¿no? Que las... pues que las confeccionó el estudio de Jim Henson. De hecho, si no me equivoco, creo que es lo último que hizo Jim Henson en vida, ¿no? Y estas Tortugas Ninja venían de la mano, ¿no? Del director Steve Barron. Steve Barron, director de videoclips, ¿no? Con esa estética videoclipera, director, si no me equivoco, del videoclip de Comidiaja, que me parece, pues si no es el mejor videoclip de todos los tiempos, tengo ahí a Te Comidiaja y el thriller de Michael Jackson, como mis tops. Pero, bueno, un tipo que venía, pues venía del mundo del videoclip y que, pues nos plantó unas Tortugas Ninja basadas, ¿no? En los cómics de Kevin Eastman y Peter Laird, que eran bastante oscuretes, tirando a fanzineros, ¿no? Pero bueno, Tortugas Ninja. Tortugas Ninja desde Steve Barron mezclando una película que está un poco en tierra de nadie. Seguramente se vendió para los niños, ¿no? Para la chavalada. Pero sí que es cierto que tenemos una película que, pues está ambientada en una ciudad de Nueva York que parece sacada de una película de Paul Kersey, parece una entrega más de The Guise y luego, bueno, pues por contra tenemos un tono, pues a lo mejor en algunas ocasiones oscurete, ¿no? Con ese despedazador, ¿no? Que va reclutando niños, niños, chavales, ¿no? La chavalada, ¿no? Así como como en Pinochet, ¿no? Más o menos. Bueno, Tortugas Ninja yo creo que no hay mucho más que hablar. A lo mejor tocaría dedicarle no sé, yo creo que está muy sobado el tema. Esta película me encanta. De hecho, la que más me gusta de las películas de las Tortugas Ninja es mi favorita. No hay otra que me mole tanto como esta. Es la que veo más veces. Pero bueno, posiblemente a lo mejor merecería un video club queer, ¿no? Un video dedicado a esta peli, ¿no? Me lo ponéis en la caja de comentarios si tenéis ganas. Y si veo algún súper gracias de esos con dineros pues me lo pienso dos veces. Y la nota literaria de este video de compras pues la quiero dar con las memorias de Cassandra Peterson, más conocida como Elvira, ¿no? Mistress of the Dark, ¿no? Un libro bastante entretenido, creo que salió hace un año, cruelmente tuya, Elvira, las memorias de Cassandra Peterson, escritas por ella, por ella misma, y que bueno, pues que vienen a contarnos pues prácticamente toda su vida hasta los 70 años recién cumplidos cuando acabó de escribirlas en 2021. Desde pues su infancia en Colorado, ¿no? Con sus padres que tuvo una relación bastante chunga con su madre, cuenta un poco, bueno, pues su juventud, cómo trabajó de Gogo siendo menor de edad, cómo se fue a trabajar también de corista a Las Vegas, su etapa en Italia, no sé, cómo surgió el personaje de Elvira que iba a ser pues una nueva versión de la, de Vampira, ¿no? La Horror Host de los años 50, ¿no? Y sus movidas a raíz de esto con Malina Nurni, ¿no? La Vampira original que no vio con buenos ojos que el Cassandra Peterson se convirtiera en Vampira por eso acabó convirtiéndose en Elvira. Bueno, no os cuento mucho más. La verdad es que es un libro bastante, bastante entretenido, bastante chulo, bastante desgarrador por momentos puesto que esta mujer no ha tenido una historia fácil, ¿no? No tiene una vida sencilla, no ha tenido una vida, no ha sido un camino de rosas. Es cierto que ha saboreado las miles del éxito pero también le han dado muchos portazos y pues eso, ya muchos chascos, muchas decepciones y bueno, hay algún capítulo, hay muchos capítulos en los cuales te partes de risa, te partes el culo porque son muy divertidos y hay otros incluso que te llegan a tocar la patata, te llegan a, pues eso, a coger ahí, a encoger, se te coge el corazoncito y no voy a decir que haya llorado pero sí que alguna lagrimilla, ¿no? Así, notaba yo ahí los ojos, los ojos vidriosos. Y ya para acabar, la nota comiquera, puesto que esto era algo que se anunció hace unos meses y me hacía mucha ilusión pillarme. Es cierto que las historias las había leído, no todas pero mayoritariamente las que son el plato fuerte, las que son el reclamo de este tomaco dedicado al juez Dredd, a los encuentros entre el juez Dredd y el juez muerte, ¿no? su, digamos que némesis, ¿no? más popular, ¿no? Este juez muerte que mola, que mola mazo. Bueno, pues este juez Dredd, Dredd vs. Muerte editado por Dolmen Editorial en este pedazo de tomaco, ¿no? Se ven todos los brillos. Pero bueno, editado por Dolmen Editorial que viene a, bueno, que contiene todas las, todas o las, no sé si todas, pero sí las más destacables los más destacables encuentros entre ambos personajes, ¿no? Vienen, por supuesto, como os digo, que yo ya había leído o que tengo en otras ediciones, las dos historias principales dibujadas por Brian Boland, que yo creo que son el plato, el plato fuerte, ¿no? A gran tamaño, súper bien, súper bien reproducidas, ¿no? Vuesto que la verdad es que el juez Dredd no ha tenido muy buena suerte en nuestro país en lo que se refiere a su vida editorial. Viene con una historia de la juez Anderson, ¿no? Aquí en blanco y negro, en la versión inglesa ya venía en color, es, bueno, perdemos eso y pues alguna historia más. De hecho, hay una historia también muy curiosa que viene a ser como un libro-juego de estos de Elige tu propia aventura, pues en una historia del juez Dredd también enfrentándose al juez muerte y a sus compinches que al final eran más jueces, ¿no? de la dimensión de la que venían y de la que se cargaron a todo bicho viviente puesto que la dimensión del juez muerte estar vivo es un crimen. Y aquí me quedo. Aquí nos quedamos en este vídeo de compras que ha tenido un poquito de todo, ¿no? VHSs, libros, cómics, espero que os haya molado, si ha sido así, pues ya sabéis, le dais un pulgar hacia arriba si no os ha molado, bueno, pues nada, le dais un pulgar hacia abajo que me cuenta como visualización igual. Tenéis abajo la caja de comentarios para que comenteis lo que queráis, qué os parecen las pelis, si las tenéis, si las habéis visto, si os gustan, si no os gustan, si habéis leído las memorias de Cassandra Peterson, si os enrolla el juez Dredd, si no, bueno, pues ya sabéis, tenéis ahí la caja de comentarios disponible, ya sabéis que es vuestro, coto particular para interaccionar con el canal. Muchas gracias por estar suscritos, si no lo estáis, pues ya sabéis, suscribiros, muchas gracias a los miembros del canal, a aquellos que mes a mes aportáis pues un dinerito, ¿no?, que sirve para sufragar, o que se utiliza para sufragar gastos, ¿no?, ocasionados, que ocasiona este canal, por ejemplo, pues el stream ya. Y ya sabéis que si os interesa apoyar económicamente a Videoclub Weird, pues bueno, pues está, ahí está, podéis, están estas membresías, podéis haceros miembros del canal, tenéis los súper gracias, los comentarios con dinerete, bueno, pues ya sabéis, molan los likes, molan los comentarios, mola que compartáis los vídeos, mola que vengáis los lunes al Weird, pero bueno, si ya le dais una vuelta de tuerca a vuestro apoyo, que es ya el económico, pues es un plus más, os lo agradeceré mil. Por lo demás, pues nada, espero que os haya gustado, como os he dicho, y nos vemos en un próximo vídeo editado o en un próximo lunes al Weird, eso seguramente, todos los lunes a las 1 y media, aquí, en mi cueva, en Videoclub Weird, así que, hasta la próxima, Weird, si os quiere, un beso, hasta luego. un beso, un beso. Un beso. Un beso. Gracias. Gracias.